¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta por estar una vez más con todas ustedes. Y amigas mías, el día de hoy vamos a hablar acerca de la base de Bisú. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno amigas, esta es la famosísima base de Bisú, la Longwear Foundation. Como pueden ver es en este empaque de plástico. Por la parte de enfrente ahí dice Bisú, Longwear Foundation. Por la parte de atrás tenemos los ingredientes, en donde fue hecho y contiene 30 mililitros. Asimismo podemos ver el tono de base que es, perdón, está al revés. Es el tono 4 Latte, ahí lo pueden ver. Y el dispensador es de esta manera, es como, me parece que se le llama pompitas o pompas, algo así. Me parece súper práctico porque así sacas la cantidad de base necesaria, no sacas más, no sacas menos, sino lo que tú realmente necesitas. Entonces, el modo de aplicación. Esta base me gusta porque la puedo ocupar de dos maneras, ya sea con la esponja o con brocha tipo oval. Porque si yo la ocupo con una brocha sintética, las marcas de la brocha se quedan por todo el rostro, entonces eso es algo que no me agrada. Pero si la ocupamos con una esponjita, la Beauty Blender o una esponjita de quesitos, que son las que yo utilizo, queda súper súper bien y pareja la base. Asimismo estuve probando con las brochas oval y también me gustó el resultado. Al principio sí se llega a marcar un poquito, pero cuando ya sigues difuminando lo que es la base, queda perfecta y me gusta. Este tipo de base de maquillaje es para piel mixta, o al menos yo soy de piel mixta. Soy de piel grasa en lo que es la zona T y todo lo demás es piel normal. Yo me la aplico en todo el rostro y de verdad que me gusta la cobertura que tiene esta base de maquillaje. Puedo decir que es una base de maquillaje económica, pero súper buena, que no le pide nada a ninguna otra. Creo que por sí sola y con una capa de maquillaje cubre perfectamente bien, o al menos desde mi punto de vista y mi opinión personal así pasa conmigo. Yo no ocupo ninguna otra base de maquillaje y esta ya es la segunda base que compro. Como ustedes pueden ver, esta fue la primera y es que me tardé tanto en hacer esta reseña porque quería estar segura de lo que iba a decir, porque esta es una opinión personal. Entonces, bueno, aquí ya me acabé lo que es toda la base de maquillaje y aquí se llega a sentir como un piquito que es del mismo dispensador. Entonces me gusta porque hace que toda, toda, toda la base de maquillaje se absorba o toda la base se ocupe. Entonces, como pueden ver, sí quedan algunos residuos de base aquí en las esquinas. Yo sé que hay chicas que la cortan y la base que queda aquí adentro la ocupan. Y dicen que incluso cuando ellas piensan que ya no es mucha base, todavía les queda bastante o al menos eso he visto que hacen y he escuchado. La verdad es que yo no lo haría porque si ustedes, si lo van a hacer solamente una vez, está bien, lo cortan y ya no hay problema, lo ocupan. Pero si les queda todavía base de maquillaje y la dejan así abierta, en mi opinión personal, yo creo que no es bueno ni recomendable porque se podría infectar o cosas así. Entonces yo prefiero no hacerlo, prefiero si ya se acabó así, está bien. Pero si la quiero ocupar, lo corto, ocupo lo que sea necesario y desecharlo, ya no volverlo a ocupar porque queda expuesto esto. Y bueno, esta ya es la segunda base que compro, de verdad que a mí me encantó mucho, estoy convencida con esta base de Bisú. Yo no había encontrado una base que fuera tal cual, que cubriera todas mis necesidades. Yo soy en el tono 4 late, como ya les dije, y pareciera que dijeron, claro, esta base es para ti porque es ideal, de mi tono es perfecta, me encanta, no refleja flash, entonces eso también me gusta. No como otras bases, sobre todo las que tienen factor de protección solar, que nos las ponemos y cuando nos lleguen a tomar una foto con flash, bam, sale blanco, entonces eso es lo que no me gusta. Pero con esta base de Bisú no pasa eso, a mí me gusta. El costo de esta base es variado. Yo aquí la he visto desde 90 hasta 120 pesos. Obviamente que si ustedes son de la Ciudad de México va a estar muchísimo más barata. O también el precio va a depender de la zona geográfica en que se encuentren. Y bueno amigos, esta fue mi reseña y mi opinión personal de la base de Bisú, la Longwear Foundation. Les recuerdo que yo estoy en el tono número 4 late. Y de verdad, como ya les dije, no cambiaría por nada a esta base. Esta base se me hace súper práctica, súper económica y con una alta cobertura. Aunque, no sé si aquí diga alta cobertura. Esto lo dice maquillaje líquido de larga duración. Pero para mí sí es de alta cobertura. Me gusta mucho. Incluso pueden ocupar hasta dos capas de maquillaje. De verdad que está súper bonita y súper práctica. Se los vuelvo a repetir. Ya quedarían ustedes si deciden probarla o no. Pero si fueran ustedes, yo sí les daría una oportunidad a esta base de maquillaje. Y cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han ocupado esta base y qué tal les parece. Yo sé que a cada una de nosotras nos va a funcionar de diferente manera. Pero al menos esto es en cuanto a mi opinión y a cómo me ha estado funcionando a mí. Y yo les digo, cuando me llega a salir grasita en lo que es aquí en la frente o aquí en esto de la nariz, la base no se despega o no se desprende. Simplemente quito el exceso de grasa que llegara a tener. Y pues mi piel sigue viéndose con normal o con base, no sé, del mismo tono. No se ve de que aquí no tienes nada. No, se ve igual. Entonces eso me gusta porque yo sé que en algunas otras posiblemente se llegue a notar esa diferencia. Pero con esta no. Así que si eres de piel normal, piel seca o piel mixta como yo, te puede servir esta base de maquillaje. No sabría decirte porque te estaría mintiendo que si eres de piel grasa te iba a servir. Pero podrías intentarlo. No pierdes nada. Y bueno, a mí me encanta esta base. Se los vuelvo a repetir. Bueno chicas, sin más que decirle yo me despido. Recordándoles que les voy a estar dejando todas mis redes sociales en la cajita de descripción para que estemos en contacto durante todas las semanas. Y ahora sí, sin más que decir, yo me despido. Yo soy Karo y nos vemos en un próximo video. Bye.